Aviso importante. Las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11-27-84-107-3. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-107-3. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Bienvenida a 10 de la noche, 25 minutos en la Argentina. Hoy comienza el ritual. Desde ahora y hasta la medianoche, esto es... Trasnoche Paranormal. Yo me llamo Héctor Rossi. Hoy usamos numeral, la paranormal en vivo. Numeral. La paranormal en vivo. Si estás del otro lado ya podés reportarte. Hola Héctor, te estamos escuchando. Quiero escuchar y quiero oír tu evento sobrenatural. Tu historia paranormal. 11-27-84-107-3. En un audio de WhatsApp, en un llamado telefónico. Sumate al vivo de Instagram, arroba Héctor Locutor Ok. Arroba Héctor Locutor Ok. Estamos en vivo por Concepto 95.5. Y por Bebana Radio. Hoy hay Historia Central Estreno. Se titula... Cabalgata Infernal. En un minuto comparto con vos un adelanto de nuestra Historia Central Estreno. Pero hay más. En vivo desde Quito, Ecuador. María José Roballo. En minutos nada más. Con otra historia terrible para no dormir. En vivo en este programa. Tus historias. Que llegan y dicen cosas como esta. ¿Qué tal Héctor? Buenas noches. Muy buena la radio. La pude encontrar hace poco. Hace mucho escuchaba. Quería dejar una breve historia para participar. Esto pasó alrededor del 2011. Yo trabajaba en una carpintería, taller de carpintería. Y siempre nos quedamos hasta tarde, a veces entregar trabajo. O a veces yo lo hacía a cambios de trabajo a mis patrones. Porque uno de mis patrones era mecánico. Y yo tenía un auto que lo iba arreglando de a poco. Y bueno, negociamos con el pago para arreglar el auto. Bueno, una vez nos quedamos hasta las 12, una. Tomando mate, charlando. Y bueno, arreglando un poco el auto. Viendo un par de cosas que tenía el auto. Y bueno, eran dos galpones, ¿no? Estábamos en el lado izquierdo del galpón. Y del otro lado del galpón estaba todo apagado. Porque ya no estábamos por ir, ¿no? Y nos habíamos quedado. Entonces mi patrón me manda a buscar una herramienta. Que tenía que ir para el otro galpón. Que estaba en un tablero, en un altillo. Que tenía que subir la escalera. Y bueno, tuve que ir con el celular. Entraba por la parte de atrás del galpón. Porque ya adelante cerraron la persiana. Y no podía prender la luz. Entonces tenía que entrar con una linterna. Y bueno, voy a buscar la herramienta. Entro por la parte de atrás del galpón. Entre todo el medio de la oscuridad. Había toda la maquinaria a las oscuras, ¿no? Y bueno, subo la escalera. La altilla, una escalera vieja de madera. Voy subiendo. Y bueno, entre que estaba buscando las herramientas. La pude encontrar. Cuando quiero bajar. Alumbrando, ¿no? Alumbro la escalera como para no caerme. Cuando alumbro. Veo a alguien que me estaba mirando. No era el rostro, obviamente, de uno de mis patrones. Era un rostro pálido. Medio espantoso. Me asusté en ese momento. Quedé paralizado. Y bueno, esa persona me estaba mirando fijamente. Y en ese momento salió disparando. Corriendo como el viento. Y se perdió entre la oscuridad. Y bueno, yo me quedé ahí parado. Medio temblando de miedo. Digo, esto no fue algo normal. Fue algo paranormal. Era como un fantasma lo que vi. Bueno, decidí bajar porque no me iba a quedar ahí. Bajé. Y bueno, hice como si nada esa noche. Y después, al transcurso del tiempo. Que nos quedamos charlando una vez. Le pregunté, porque ya venía varios casos. Y que se escuchaban ruidos. Había un sereno también que me decía que escuchaba ruido a la noche. Que se abrían los cajones. Que se escuchaban ruidos de herramientas. Cosas así. Y me dio curiosidad. Y una vez, bueno. Bueno, estábamos hablando, nos quedamos esta tarde. Y le pregunté qué pasó antes de que ellos habían tomado la fábrica. Y qué había antes. Que si pasó algo raro. Le saqué charla. Y bueno, me habían dicho que había un hombre ahí que tenía trabajando un emprendimiento. Y fracasó. Y bueno, como tenía tantas deudas, el hombre se quitó la vida. Y bueno, ahí como que me encajaron las piezas. Y ahí como que me puse medio... Me asusté por la situación. Porque lo que había visto era un fantasma. Así que bueno, esa es mi historia. Saludos a todos. Gracias. Diez y media de la noche. Hola Héctor, en mi último viaje a Perú. Volviendo por el norte de Chile. Hay decenas de minas abandonadas del siglo XVIII. Una de ellas es la Amber Stone. Una ciudadela abandonada a la vera de la Panamericana Central de Chile. Se nos cruzó una sombra con la forma de un obrero minero harapiento. Fue terrible lo que vimos con mi esposa. Era una madrugada de verano y la bruma del mar hacía un efecto de túnel de vapor sobre la ruta. La figura se cruzó por delante nuestro y se desvaneció. Abrazo. Soy Pablo de San Luis. Héctor, te cuento. En casa teníamos un espejo viejo de esos con ribetes dorados metálicos en el costado. Ese mismo tenía un retrato de Jesús, haciendo un símbolo con las manos. Pasada la madrugada el cuadro se movía y nadie me creía. Un día no aguanté y lo llevé a la plaza y lo prendí fuego. Al otro día, pasé a ver y el vidrio se rompió, pero el cuadro seguía intacto. Lo más extraño es que esa noche a mi papá le regalaron un reloj de pared con esa misma imagen. Soy Javier de Lomas. Gracias por leerme. Hola Héctor, ¿cómo andas? Me llamo Ariel, soy de Merlo. Trabajo en una empresa de limpieza y una vez nos mandaron a limpiar una oficina que había sido quemada por un accidente. Entonces, entre dos muchachos limpiando, entre yo y dos muchachos, limpiando una oficina que estaba quemada, estábamos limpiando, distraídos. Hola Héctor, ¿cómo andas? Soy Ariel de Merlo. Quisiera contarte algo rápido. Yo trabajo en una empresa de limpieza. Fuimos a limpiar en Capitán una oficina que se había prendido fuego. Y éramos tres personas limpiando, ahí limpiando la oficina. De repente escuchábamos unos ruidos, nos dimos vuelta, no veíamos nada. Entonces, íbamos caminando, mientras limpiábamos las cosas que estaban quemadas, de repente un compañero mío se da vuelta y ve a una chica parada. Y le dice si él se llamaba Marcelo. Entonces, el muchacho no se llamaba Marcelo, sino que se llamaba Rodrigo. Asombrada, se acerca, sale corriendo. La mujer se le acerca al otro muchacho, que también se llamaba Miguel. Entonces, le pregunto, ¿vos te llamabas Marcelo? No, bueno, entonces los tres, asustados, bajamos. Le dijimos al de seguridad que había una chica arriba. Y le dice, no, no puede ser. Sí, dice, estaba preguntando por un tal Marcelo. Entonces subimos con el de seguridad arriba a los cuatro y no vimos nada. Y después nos enteramos por otra persona que la chica esa era la que había prendido fuego y Marcelo ese era el amante de ella, que le había hecho una cama que le prendió fuego la oficina. La mujer esa había muerto en esa oficina. Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al 11-27-84-107-3. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-107-3. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor Ok. ¿Quién se suma en vivo por Instagram? Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamás? Yo me acuerdo de todo, yo tengo una memoria de... Hola. Hola, sí, tu nombre, ¿cómo te llamás? Marcos. Hola Marcos, bienvenido. ¿De dónde sos? Soy de Vía del Marionero, capital. Bueno, vemos que están ahí cenando, ¿no? Están comiendo, ¿qué están haciendo? Estamos en vivo en Instagram. Mirá, mirá, doctor. Te muestro. Tortas fritas, tortas fritas. Tortas fritas, ahora nos queda mucho, ¿eh? Excelente. Doce de leche. Ah, le están entrando con... Pero que es... A esta hora están tomando la merienda. Y a ver, y acá estamos todos, mis amigos. A ver, mostrán, mostrán vos. Ahí están, hola, chicas, ¿cómo andan? Bueno, pará, mostrán vos, así te veo la cara. ¿Cómo te llamás, me dijiste? Marcos. Marcos, bueno, ahí estoy Marcos, te veo. Bueno, te veo y te escucho. Quiero escuchar si viviste alguna historia paranormal. Viví una, sí, hace ya 13 años atrás. ¿Me la contás? Sí, paso a contarte. Sucedió en la localidad de Chimpay, en el alto valle, el valle medio de la provincia, perdón, el Río Negro, este, en un establecimiento donde yo trabajaba en esa época, que estaba emplazado aparentemente en lo que se llamaría una especie de cementerio, cerca de un cementerio indio. Bien, en una noche, en el sector donde dormíamos todos los empleados, escuchábamos de golpe por razón lo que es la noche, teníamos una ventana que daba hacia afuera. Teóricamente, si alguien pasaba por ahí, teníamos que pasar sí o sí frente a la ventana. No había manera que no lo pudiéramos ver, teníamos que pasar sí o sí y verlo. Bueno, esa noche, lo que nos encontramos, fue que una persona, se escuchábamos los pasos de una persona corriendo, y de golpe por razón llegó hasta la esquina de donde estábamos nuestra ventana, y jamás pasó por frente a la ventana. Jamás. ¿Se desvaneció? Se desvaneció, directamente. Escuchamos los pasos claros, muy claritos, los que estábamos ahí, lo escuchamos todo, era como si viniera corriendo. Era un piso de cemento, así que se escuchaba muy claro como si alguien viniera corriendo. ¿Y tuvo alguna explicación? ¿Alguien les contó una historia, no sé, una tragedia, un asesinato, algo que haya pasado ahí? En esa época, pobladores que tenían más antigüedad, casi de los mayores, nos contaron que cerca de ese establecimiento, hace muchos años, había una especie de, en un campo, donde murió un asesinato una familia entera. Ah, la pelota. Este, en un asesinato, ya habría pasado muchos años, no sé, en este momento se recuerda, como 50, 60 años atrás. Y que desde ese entonces, era muy incomún, gente ya ha pasado por temporadas por la empresa y el sector, de ver ruidos, escuchar ramas que se quiebran, pero que jamás caen al piso. Nosotros escuchábamos de vez en cuando un golpe muy fuerte arriba del techo, donde queríamos que una rama caía. Y al otro día, cuando miramos hacia arriba, jamás había ninguna rama, no había nada. Era común escuchar correrse sillas o... hay gente que llegó, inclusive, en el otro sector de la empresa, a escuchar bebés llorando. Dios mío. Y bueno... Repetime, ¿dónde fue esto para la gente que nos está escuchando en todo el país? ¿Dónde fue esto? Chimpay. Chimpay, en el valle medio de la provincia de Río Negro. Gracias, loco, por contar la historia. Les mando un abrazo a todos por ahí. Bueno, ahí te saludamos, Héctor. Y bueno, esperando la historia central. Dale, que ya se viene el adelanto, ya les comparto el adelanto. Bueno. Un abrazo grande. Un abrazo, Héctor. Gracias. Gracias por escucharnos. Chau, chau. Estamos en vivo, a las 10 de la noche, 38 minutos. Los amigos en el sur de la Argentina, siguen enlazados. Salite del Instagram, salite vos del Instagram, ¿eh? Siguen enlazados ahí, 10, 38, 11, 27, 84, 107, 3. 11, 27, 84, 107, 3. Hola, Azul, Birenbaum, bienvenida, pequeña. Muy, pero muy buenas noches, mi querido Héctor y mi queridísima comunidad de Banera. Hoy, miércoles, mitad de la semana, mitad del río y les traigo un informe encantador, realmente. Vamos a hablar del Yacy Yateré, que es una especie de gnomo o de duende de la mitología argentina, que, bueno, como toda leyenda, se extiende, por supuesto, más allá de nuestras fronteras y llega hasta Paraguay, hasta Brasil. Se dice que el Yacy Yateré se dedica a raptar niños durante la hora de la siesta por un tiempo indefinido para después soltarlos en espacios, a veces solos, siempre solos en general, y a veces no los suelta, los deja amarrados con una liana. Aunque puede sonar un toque turbio todo esto, la verdad es que el Yacy Yateré no representa ningún peligro para los humanos, por lo menos para los humanos adultos. Hay algunas versiones que dicen que es bastante juguetón y hay otras que lo pintan como un personaje a un toque más tétrico. Así como este duende, sobre todo en el litoral, hay mucho bestiario y muchas historias que giran también alrededor de estas criaturas vinculadas al pueblo guaraní y a su mitología, se extiende por todo Paraguay, por el nordeste argentino, por el litoral, por el este de Bolivia y también por el suroeste de Brasil. Así que, como vemos, trasciende completamente las fronteras. Se cree que el Yacy Yateré vive en huecos de troncos de grandes árboles del bosque y anda suelto durante la hora de la siesta. Este ritual litoraleño tan pacífico. Parece inofensivo, infantilizado, pequeño, vulnerable. Pero hay relatos en donde no lo pintan tan así. Esta noche de miércoles, mitología guaraní. Nuestras leyendas, nuestras historias, nuestros relatos y nuestro folclore. Quédense, bebaneros y bebaneras, que en unos minutos nada más vamos a estar hablando del Yacy Yateré. Si me quieren encontrar en las redes sociales, pueden hacerlo con muchísimo gusto. Azul Viren en Instagram y en Twitter. Te seguimos, Azul. Te mandan muchos besos. Ya se suma al estudio central de Bebana Radio. Hoy usamos numeral La Paranormal en vivo en Twitter. Numeral La Paranormal en vivo. Estás cumpliendo años vos por Instagram. Recordame tu nombre. ¿Cómo te va? Hola, Regina. Hola, Regina. ¿Estás cumpliendo años ahora, en este instante? Sí, hoy. Gracias. Los cumplas, feliz. Que los cumplas, feliz. Que los cumplas, Regina. Que los cumplas, feliz. ¿Cuántos cumplís? Gracias, 36. 36. Bueno, no vas a zafar de contarme una historia paranormal. Aunque sea tu cumpleaños. ¿Viviste algún evento sobrenatural? Cuando tenía siete años con mi mamá, lleno en la casa de mi abuela, en Paraguay. Soy de Paraguay. Ajá. A las 11 de la noche, más o menos, íbamos de la casa de mi abuela para mi casa, con mi madre, y de repente, te juro que lo tengo presente todavía, de repente vimos un animalito, no me acuerdo si era un animal de cabra o una oveja, pero todo brillante. Una luz y una forma de una oveja, pero era más o menos de esos animales. Pero era todo brillante, una luz. Y lo vimos y mi mamá se asusta y me empieza a correr y me agarra en la mano y yo me doy vuelta a mirar de nuevo y cuando lo veo se apaga. Eso fue, repetime el lugar exacto. ¿En qué lugar puntual de Paraguay? En el medio del campo. En el medio del campo. Bueno, a ver si tus compatriotas que nos escuchan pueden dar también algún testimonio. Te mando un beso grande, Regina, que termines bien tu cumple. Beso. Bueno, se cortó el enlace, le mandamos un beso grande. Estamos en vivo, 10 de la noche, 43 minutos. Hoy, desde México, Carmen Peña, en vivo. Carmen, ¿estás ahí? Mis queridos amigos, como siempre, es un gustazo, como decimos acá en México, un gustazo estar con todos ustedes aquí en la trasnoche paranormal. Un saludote a ti Héctor, a ti Azul. Y bueno, pues esta noche, como decimos en historias del más allá, en esta tenebrosa noche, traemos dos historias que nos llega, y vaya que una es muy siniestra, nos llegan a través de nuestras redes sociales en el programa. Una es una vivencia en la capital mexiquense donde yo vivo, Toluca, Estado de México, que está buenísima, buenísima. El ángel sanador se llama. Y la segunda, muy misteriosa, muy de suspenso, que quisiera que ustedes se quedaran al pendiente para escuchar esta tenebrosa historia. Y claro, por supuesto, después de eso, lo mejor será que ustedes tengan dulces, pero muy dulces pesadillas. Carmen Peña, en vivo con nosotros en minutos 22.44 la hora en la República Argentina, completamente en vivo. Hay relámpagos, rayos y centellas en la ciudad de Buenos Aires. Se viene la tormenta. Una noche especial para trasnoche paranormal. Usamos el numeral La Paranormal en vivo. Si querés salir al aire, 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. En minutos voy a compartir en mi cuenta de Instagram, en arrobahectorlocutor.com. Un video grabado por la policía de la provincia de Buenos Aires al momento de ir a detener a un hombre que no estaba en sus cabales y que, según los propios policías, tenía una fuerza sobrehumana. Eran cuatro y no lo podían contener, no lo podían meter en el patrullero. Este hombre, según el relato de la policía bonaerense, estaba poseído. Ahora voy a compartir el video en mi cuenta de Instagram, en arrobahectorlocutorok, arrobahectorlocutorok. Y también lo voy a subir a Twitter con el hashtag numeral La Paranormal en vivo. Pero escuchen el audio de ese video y saquen sus propias conclusiones. ¡Canta este mundo! ¡Canta este mundo! ¡Te ato en el nombre de Jesús! Da miedo, ¿no? Esto no es una película, esto no es ficción. El audio del hombre poseído. En un minuto voy a compartir el video en mi cuenta de Instagram. Seguime en arrobahectorlocutorok. ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te llamás? Escúchame por el teléfono, por favor. ¿Cómo te llamás? Bueno. Sepan que cuando me llaman, me escuchan por el teléfono. Si no, si no hay mucho delay. Estás en el teléfono en vivo, hola. Voy a compartirles nuevamente el audio de este hombre. Presten atención. Saquen sus conclusiones. Lo veo. ¿Cómo te llamás? Lo veo. Lo veo. No, no estoy en este mundo. En este mundo me gobia. No soy Juan. Soy yo. Teatro en el nombre de Jesús. Teatro en el nombre de Jesús. No. Numeral la paranormal en vivo. ¿Qué escuchaste vos en este audio? Contámelo en Twitter. Numeral la paranormal en vivo. Estamos en FM 95.5 para todo el país. Radio Concepto. Estamos en Bebana Radio.com. Hasta la medianoche. Hoy hay Historia Central estrenó. Suban el volumen. Esta es la historia real de Cabalgata Infernal. En primera persona. Buenas noches. Me llamo Sebastián Pérez. Nací en San Fernando, provincia de Córdoba. Pero la historia que voy a contar no pasó allí. En aquella ciudad nunca pasaba nada. Por eso me fui. Atención. Les pido al silencio de la noche y silencio nocturno la atención de ustedes. Que en esta ocasión, si me ayuda la memoria, voy a contarles que a mi corta historia de vida le faltaba lo mejor o tal vez lo peor. Cuando cumplí 20, le dije a mi viejo que iba a dejar el taller mecánico en el que laburábamos juntos. Estaba repodrido del olor a aceite, motores y grasa. Quería algo distinto. Me ofreció dinero, pero me negué. En el verano de 2018, salí con algunos pesos encima y una mochila. Hice dedo en la ruta hasta llegar a La Pampa. Quería un cambio de aire. Pero lo que pasó, me iba a cambiar la vida. Llegué a Víctorica, en el interior de La Pampa, al cabo de unos días durante los cuales viajé en cajas de camionetas junto a Ovejas. Quedaba a 159 kilómetros de Santa Rosa, como para tener una referencia. Me habían comentado de ese lugar. Espacios verdes, bosques, campo. Eso era lo que necesitaba. No busqué mucho y cuando menos lo esperé. Encontré el lugar ideal. No voy a dar el nombre del camping. Es un lugar hermoso y no quiero que lo que me pasó a mí sea motivo de cagarle el turismo. Lo importante es que el primer día ya estaba armando la carpa. Busqué el lugar más apartado posible. Si bien dije que no acepté plata de mis viejos, sí les acepté una de esas garrafitas con hornalla. Me preparé un guiso con fideos y mandioca y luego me tiré a mirar las estrellas mientras me bajaba la comida. Y me fumaba un pucho. Me quedé dormido. No sé cuánto habrá pasado. Yo calculo que habrá sido de madrugada cuando me desperté de golpe. El ruido que me arrancó de los sueños era el claqueteo de incontables cascos. Salté como amante descubierto por el marido. Miré por todos lados, pero no veía nada. Tenía el cagazo de que me pisotearan, pero lo que más pensaba era, ¿Quién carajo se pone a cabalgar en un camping? No tardé demasiado en darme cuenta que el sonido venía de arriba. Atravesando el cielo en galope furioso, docenas de gauchos cabalgaban entre nubes de humo. Me caí de ojete cuando los vi y me arrastré desesperado hacia mi carpa. Agazapado, seguí mirando desde ahí mientras temblaba de miedo. Llegué a pensar que el corazón me latía tan fuerte que estos gauchos me iban a oír los latidos y bajar por mi cabeza. Fueran reales, fantasmales o lo que sea que fuesen. Todos tenían un tono grisáceo y traslúcido. Alpargatas, bombachas de campo, sombreros y ponchos. Pero lo que más recuerdo eran esos ojos. Por Dios, esos ojos eran bolas de fuego azul que resplandecieron. Solo un adelanto, solo un adelanto de la historia central estreno de esta super noche de miércoles. Solo un adelanto, en un ratito la historia completa. Solo un adelanto. Solo un adelanto. Solo un adelanto. Solo un adelanto. Quédense con nosotros. 22.52 en la noche de Argentina. Usamos numeral, la paranormal en vivo. Numeral, la paranormal en vivo. Dos cosas. La primera. Saben ustedes que este proyecto de haber vuelto con Trasnoche Paranormal al aire es un proyecto independiente, autogestionado. Es un proyecto personal. Después de tantos años de pop radio, nos independizamos, volvimos a pedido del público, creamos nuestra propia radio, Bebana Radio, y la trasnoche paranormal se sostiene como un emprendimiento. Yo soy un emprendedor. Aquí estoy haciendo este programa que tanto les gusta a ustedes, pero que tanto me gusta a mí hacer. Por eso, si te gusta el programa, si nos extrañabas y ahora nos reencontraste en el aire de concepto, 95.5, que desinteresadamente nos retransmiten al aire, y con ellos estamos trabajando juntos para que el programa salga al aire, o nos escuchás en alguna repetidora, o nos escuchás por Bebana Radio, o te descargaste la app, o nos escuchás en Spotify grabados, o nos escuchás en mi canal de YouTube cuando subo los programas, tenés que saber que todo este proceso lo estamos haciendo ad honorem, que no tenemos una empresa que nos pague un sueldo, todo el trabajo de preproducción, del armado de la página, de subir los contenidos, de la creación, de las historias, la grabación, la edición, hacer el aire, y después subir el programa a las plataformas, subirlo a YouTube, subirlo para Spotify, todo eso es amor que tenemos por lo que hacemos. Por eso, si te gusta el programa, apoyame a que lo puedas seguir haciendo, siendo parte de este club, con una membresía muy económica, súper barata, que además cuando te suscribís a Bebana Radio, recibís una clave por correo electrónico, que te permite, primero escuchar los programas on demand, cuando quieras, somos como Netflix, pero de la radio, podés escucharnos en otros horarios, ya no te perdés nunca más el programa, lo podés escuchar cuando quieras, te lo podés descargar, en MP3, a tu teléfono celular, o a tu compu, o a un pendrive, además participás de sorteos, por ejemplo, una nueva máquina arcade, de Zona Arcade Multijuegos, que se va muy pronto, pero fundamentalmente, cuando te suscribís a Bebana Radio, me ayudás a que yo pueda seguir con esto, ¿te gusta el programa? Suscribite y sé parte del club, podés entrar ahora, ¿cuánto cuesta? 150 pesos por mes, 150 pesos argentinos por mes, sabemos que no te va a cambiar el presupuesto, que es recontraeconómico, y a nosotros ese puchito, ese granito de arena, nos ayuda un montón, por eso necesitamos que te suscribas, si todavía no lo hiciste, si te habías suscripto, y te borraste, o lo que fuere, volvé a ayudarnos para seguir al aire, Entrás ahora a www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir, www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir, en esa web, tenés todas las opciones, te podés suscribir con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, en efectivo, yendo a un rapipago o pago fácil, desde otros países, por Paypal o Western Union, www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir, también me podés pedir el link, para suscribirte por WhatsApp, escribime al 11 27 84 107 3, Héctor quiero suscribirme a Bebanaradio, 11 27 84 107 3, yo te paso el link por WhatsApp, me lo podés pedir por privado de Instagram, en arroba Héctor Locutor OK, acá en arroba Héctor Locutor OK, Héctor quiero suscribirme, y te paso el link, me lo podés pedir por Twitter, en arroba Héctor Locutor, en un mensaje privado, en arroba Héctor Locutor, podés aprovechar los 5 meses, con súper descuento, hasta agosto incluido, los 5 meses por 500 pesos total, 100 pesos por mes, más barato todavía, pedime el link de los 5 meses, también por WhatsApp, al 11 27 84 107 3, quiero el link de los 5 meses, al 11 27 84 107 3, o podés comprar la rifa Bebanera, sorteamos un teléfono smartphone, el lunes 5 de abril, lunes 5 de abril, sorteamos un Xiaomi, querés comprar tu rifa Bebanera, mandame un mensaje, al 11 27 84 107 3, 11 27 84 107 3, por último, estamos sumando, para, la trasnoche paranormal, que conduce Azul, nuevos columnistas, que quieran participar del programa, si te gusta lo paranormal, y crees que podés ser, un buen columnista del programa, enviame un correo electrónico a, trasnoche paranormal, arroba gmail.com, te estamos convocando a vos, trasnoche paranormal, arroba gmail.com, trasnoche paranormal, arroba gmail.com, ella está en Quito, en Ecuador, en vivo, arroba josefa roballo, en Twitter, arroba dama oscuridad, en Instagram, María José Roballo, hola Majo, buenas noches, hola Exo, buenas noches, buenas noches, perdón que te hice esperar, estás en tu casa, ¿verdad? Sí, estoy en mi casa, y estoy aquí con mi primo, que me vino a acompañar, ¿tu primo? Sí. A ver, ¿tu primo, es tu primo o es un chongo? No, ¿cómo anda primo, todo bien? ¿Cómo te llamás? Daniel, mucho gusto. Hola Daniel, bienvenido, y Daniel, ¿creen lo paranormal, tiene historias paranormales? Bueno, creo, creo bastante, la verdad es que si bien es cierto, tengo bastante, bastante miedo, pero me gusta el masoquismo, entonces sí, estoy ahí al pie, entonces en ese sentido me asusta, me asusta bastante, y creo que es esa adrenalina mismo lo que me lleva a ver estas historias. Excelente, bueno, bienvenido, bienvenido, bienvenida Majo también, que ya está lista, primero te pregunto, ¿subiste algún contenido a las redes sociales, Majo? Sí, perdonen, porque me dicen que acopla el sonido, pero no tengo yo nada más, prendido, ni la radio, no sé, ¿sientes que acopla Héctor? Ahora se escucha bien. Sí, subió un contenido, chicos, vayan a ver, es un video bastante fuerte, es una historia larga, que la pueden encontrar, ya voy a subir el nombre, porque voy a ir subiendo por partecitas, las partes más fuertes de estos videos, de un chico que aparentemente es perseguido por un ente, y este ente de hecho es una mujer, que reacciona de esta manera cuando él quiere salir de la casa, por ejemplo, él se va a ir y empieza como a molestarse, ella y golpea las puertas, golpea las ventanas, le mueve las cosas, rompió un espejo, es espeluznante el video entero, pero les voy a ir subiendo de pedacitos como las partes más fuertes, entonces está una parte donde se ve claramente a plena luz del día, en un video grabado como ella mueve una, no sé cómo se llaman allá, pero aquí les decimos como campanas chinas, de esos palitos de metal, que si hay viento se chocan, llamador de ángeles le decimos acá, es un llamador de ángeles exactamente, entonces pueden ver, es un video bien fuerte, voy a ir subiendo como te digo las mejores partes, porque el video es larguísimo, debe llevarte más de una hora a ver todo, es más hay cinco videos de eso, entonces las partes más fuertes, para que vayan, se den una vuelta por arroba de la masculinidad en Instagram, me sigan y por supuesto pongan su comentario, Quiero contarte que somos Trending Topic Nacional, en la República Argentina, numeral la paranormal en vivo, numeral la paranormal en vivo, quiero invitar a todos nuestros amigos del otro lado del parlante, fíjate, fíjense en Twitter, en la lupa de Twitter, en qué puesto nos ves en la tendencia, captura la pantalla, y subila también a Twitter, con el hashtag numeral la paranormal en vivo, numeral la paranormal en vivo, captura de pantalla, fíjense en qué puesto nos ven, y compartan en Twitter la imagen numeral, la paranormal en vivo, ¿cómo se titula y cómo llegó la historia que vas a relatar hoy a vos? A ver, de hecho es una pena, porque no solo estaba con Daniel, estaba con Daniel y un compañero de trabajo, quien me contó esta historia, que es una historia 100% real, que es como una historia de brujería, que él pudo vivir en Perú, entonces yo quería, bueno, personalmente quería que él se las fuente, pero no pudo quedarse más tiempo, tuvo que irse a su casa, entonces la voy a transmitir yo por él, pero es una historia como, yo le puse brujería real, porque es bastante impresionante lo que le pasó. Brujería real, suban el volumen, María José Roballo en vivo, te escuchamos Majo. Ya saben, con una familia, bueno, en realidad él es un muchacho, tiene 24 años, y vino a Ecuador acá hace 5, aquí se enamoró, de otra chica venezolana, y hizo su familia, pero su hermana vive en Perú, y le había dicho que en realidad en Perú, había más oportunidades laborales, y decidieron irse, pero él dice que ese fue el error más grande, que cometió por lo que le pudo pasar, se fue a Perú, y obviamente como todos, empezó de cero, y le tocó vivir en una especie de vecindad, como un hotel comunitario, de los que hay allá en Buenos Aires, donde vive la gente en una habitación, y van compartiendo espacios comunes, y ahí conocieron a una muchacha, que era peruana, bastante pobre, vivía ahí, y por alguna razón, esta muchacha empezó a fijarse mucho en él, como que se quedó prendada de él, él se llama Miguel, estaba como enamorada de Miguel, y ya le habían dicho a uno de los vecinos, que esta chica era bruja, porque su cuarto era extraño, era oscuro, tenía algunos muñecos, cosas que le llamaban la atención, porque además no es que ella dejara la puerta del cuarto abierto, visible para todos, sino que en los pequeños momentos, en que se podía ver algo, se veía que era algo extraño, esta chica le empezó a acosar a él, pero obviamente él estaba con su esposa, y tuvieron algunos altercados, pasó así algún tiempo, hasta que una noche, él recuerda que él y su mujer estaban durmiendo, como les cuento, estaban empezando, tenían solamente un colchón en el suelo, y su mujer decide levantarse, para ir al baño, pero cuando se levanta, y pone los pies en el piso, siente que hay algo, que acaba de pisar, y que se movía, se asusta, salta de nuevo a la cama, deciden prender la luz del celular, y se da cuenta, que el piso está lleno de gusanos, blancos que se movían, entonces grita, obviamente, él se levanta, trata de encender la luz, y lo que es extraño, que él nos ha jurado que es verdad, es que de pronto, cuando prendió la luz, veía que los gusanos, seguían multiplicándose en el suelo, y salían de las paredes, Héctor, tal como les cuento a todos, los gusanos salían de las paredes, y se empezaban a multiplicar, y caminaban por toda la casa, les prendía un color terrible, al punto que empezaron los dos, a aterrorizarse sobre el colchón, a gritar, ella lloraba, y él, lo que pensó que era una buena idea, era tomar un periódico, y prender fuego el piso, prender fuego las paredes, para evitar que los gusanos, sigan saliendo, y lo que él recuerda, es que al prenderlos, reventaban, como si fuera un chicharrón, reventaban los gusanos, reventaban, esto fue más o menos, desde la una de la mañana, hasta las tres y media, date cuenta, la cantidad de gusanos, que él dice que se podían reproducir, es algo que nunca jamás creyó, que fuera a vivir, empezó a agarrarlos con la escoba, los juntaba, y los quemaba, y los quemaba, y más o menos, cerca de las cuatro de la mañana, con toda esa quemazón, los gusanos empezaron a desaparecer, obviamente, al día siguiente, preguntaron, se despertaron aterrorizados, la chica no estaba, y les dijeron, que eso era obra de brujería, para hacerle daño a la mujer de él, porque esta chica, se había enamorado, del hombre, pues de mi amigo, entonces decidieron, realmente salir, corriendo de ahí, con todas sus pertenencias, y fue tan fuerte, la impresión que tuvieron, que regresaron a Ecuador, y desde ahí, bueno, viven acá, y no les ha pasado, otro altercado, pero es la primera vez, que yo escucho esta historia, donde realmente, gusanos, como nos han contado, varias veces, hemos escuchado, en la tarde, se multiplican, de la nada, y eso es producto, de la brujería. Señoras y señores, la historia, de María José Roballo, en vivo, arroba, Josefa Roballo, twitter, arroba, dama, oscuridad, gracias Majo, como siempre, nos escuchamos, el próximo lunes, en vivo. Escuchamos el próximo lunes, como les dije, voy a hacer todo lo posible, para irme a la, a la, cafetería, que les había comentado, para transmitir desde allá, para mostrarles, un poquito más, quiero mostrarles, un poquito más, también de Ecuador, de Quito, de lo que se vive, de la noche, a ver si lo podemos hacer, eso, un saludo, para todos los que están saludando, para Colombia, que mandan desde ahí, y un abrazo grande, Héctor, hasta el lunes. Beso grande, chau chau, María José Roballo, en vivo con nosotros, 11 de la noche, 6 minutos, en la República Argentina. Algo más les digo, a todos ustedes, además de suscribirse, a Bebana Radio, pueden ayudarnos, con un aporte bebanero, la realidad, es que la situación, está complicada, ok, está complicado, necesitamos que nos den una mano, si les gusta el programa, con un aporte bebanero, con un aporte paranormal, si me querés ayudar, con un aporte paranormal, no hay mínimo, de 10 mangos, 20, 30, 100, si me querés ayudar, con un aporte paranormal, para que el programa siga, en el estado de WhatsApp, del celular de Bebana, del 11, 27, 84, 107, 3, si nos tenés agendados, en WhatsApp, en el estado, te acabo de poner, una captura de pantalla, con el alias de CBU, para hacer, una donación bebanera, un aporte paranormal, puede ser por mercado pago, por transferencia bancaria, en el estado de WhatsApp, del celular de Bebana, del 11, 27, 84, 107, 3, tenés un CBU, y tenés un alias, si nos querés ayudar, podés hacer un aporte paranormal, y te voy a pedir algo más, tal vez vos podés ayudarnos, bueno, hacelo, el aporte paranormal, lo que sea, va a estar bien, pero tal vez vos, querés ayudarnos, y además querés reenviar, esa imagen, a grupos de WhatsApp, a otros compañeros, que escuchan el programa, o que nos escuchaban, en la época de pop, ayudanos a viralizar, y podés viralizar, diciendo, che, volvió Héctor, con la trasnoche paranormal, le damos una mano, para que siga al aire, y les mandás la imagen, el aporte que quieras, va a estar bien, tal vez, capaz vos, no podés hacer ningún aporte, pero podés reenviar la imagen, a tus grupos de WhatsApp, a los compañeros de trabajo, con los que escuchás el programa, o con los que escuchabas, a tus familiares, a tus amigos, bienvenido sea, lo necesitamos, te descargas la imagen, vas al estado de WhatsApp, del celular, 11 27 84 107 3, te bajás la imagen, la reenvías, y si podés hacer un aporte bebanero, bienvenido sea, de verdad, un aporte paranormal, nos viene muy bien, y además, lo necesitamos de corazón, dale, gracias. El ritual radiofónico, de todas las noches, en concepto 95.5, la noche paranormal, por Bebana Radio. Señoras y señores, super noche de miércoles, hoy usamos numeral, la paranormal en vivo, numeral, la paranormal en vivo, ella está en México, es conductora de radio, es actriz de doblaje, ¿sabés, Azul? Sí, colega. Como vos, como vos. Es además la conductora de historias del más allá, programa de radio que lleva más de tres temporadas, y que además tiene de conductor a un hombre que fue el conductor de La Mano Peluda. Histórico programa de radio de México. Creo que fue el pionero del programa de radio que hablaba de estos temas, ¿no? Rubén García. Bueno, a partir de acá, la mística que trae ella cada vez que sale al aire, tiene historia, tiene historias, pero tiene experiencia, tiene trayectoria, tiene terror, historias sobrenaturales, historias paranormales. Por eso, en esta noche de miércoles, en la que usamos numeral, la paranormal en vivo, vuelve a estar con nosotros, una vez más, Carmen Peña, desde México. Hola, Carmen, ¿estás ahí? Carmen, ¿estás muteada, Carmen? Lo siento, amigo. Es tan tecnología que no nos deja, ¿verdad? Muchas gracias, querido Héctor Azul, qué gusto estar con ustedes, gracias por esa introducción, y por esa laguna, ¿verdad? en donde hubo un gran silencio, me quedé sin palabras. Bueno, pero acá estamos en vivo, volvimos, nos tomamos una semana de descanso, nosotros, pero no Azul, que se quedó a cargo del programa, Carmen, y como decimos en Argentina, la rompió Azul, espectacular. Muchas gracias. Bravo, bravo, bravo Azul, qué gusto me da, ¿eh? Una semana con el bastón presidencial estuve, ¿eh? Nada fácil, nada fácil, pero la pasé muy bien, por suerte. No, hombre, pues qué gusto, amiga, porque de verdad, creo que hay mucho talento, y yo creo que sin problema, podemos llevar un programa de estos, que como bien dices, no es fácil, para nada, es un programa, pues bastante difícil, por la carga de temas que tiene. Es cierto, es cierto. Bueno, pero acá estamos, volvimos, y hoy usamos numeral, la paranormal en vivo. Contame, Carmen, y contanos, cómo, ya pasaron el tercer año, ¿no? de Historias del Más Allá, ¿ya se cumplió un aniversario número tres? Sí, mi querido Héctor, el 5 de febrero de este año, ya llegamos a tres años al aire, y escuchaba lo que decías acerca de la mano peluda, fíjate que quisiera, a lo mejor para la próxima intervención, traer dos casos, hay uno famosísimo, famosísimo, que se dio en la mano peluda, el caso de Josué, que aquellos que dicen, no, no sé, no lo he escuchado, bueno, en YouTube está lleno de este caso, el caso Josué, pero hay otra historia, que no se toma mucho, pues en cuenta, aunque es igual de impresionante, de un radioescucha, que se la cuenta mi querido Rubén García Castillo, y que se llama, Las malditas botas con sangre, ese relato también tuvo mucho impacto, en el momento en que salió al aire, recordemos que, Historias del Más Allá, al igual que ustedes, bueno, es un programa que sale en vivo, es decir, no hay manera de decir, esto me lo cortas, por favor, hasta aquí vamos a editar, si la persona dijo una grosería, vamos a censurarla, no, no, o sea, vamos al aire completamente, obviamente hay un productor, hay alguien que se está encargando, de que, pues, decirle a la persona, oye, te está escuchando todo tipo de público, por favor, evita las palabras altisonantes, sin embargo, bueno, nos ha pasado de todo, y a mi compañero Rubén, pasa de todo, puede llegar a haber posesiones en vivo, puede llegar a haber muchos ruidos extraños en la línea, que no puedes editar, y que no puedes cambiar, y que la historia que te están contando, tampoco la puedes censurar, ¿no? Por más fuerte que sea, porque al final de cuentas, ellos llaman para eso, para que los escuches, entonces, son historias increíbles, que, pues, escuchamos a diario, pero que me gustaría mucho saber, o compartirles más bien, lo que sucedió en ese relato, de las malditas botas con sangre, y hacer mención, ese programa de La Mano Peluda, más de 20 años al aire en México, y que marcó a toda una generación, bueno, sí, el primero, el pionero en eso fue Rubén García Castillo, y terminó con él, cuando sale del aire, antes eran puros hombres, quienes estuvieron, quienes pasaron por el programa, fueron locutores, pero es hasta ahora, aquí en Mexiquense Radio, donde dicen, no, vamos a poner a una mujer, y hay veces que también, me quedo yo sola en el programa, se queda mi compañero solo en el programa, porque creo que, estos temas son, para el público en general, y las mujeres podemos bien, llevar esto sin problema, ¿no? Muy bien, coincido plenamente con vos, querida Carmen. Yo quiero decir algo, en esta etapa de separado, nunca estuve tan rodeado de mujeres en mi vida, quiero decirles, y es lo mejor que me pasó. Es lo mejor, amigo. La verdad que sí, que quieren que les diga, la verdad que sí. Bueno, estamos en vivo. Bienvenido al fabuloso mundo de la soltería. Así se tiene que llamar el programa, me parece, le voy a cambiar el nombre. Bueno, estamos en el fabuloso mundo de la soltería. Bienvenidos al fabuloso mundo de la soltería. No, voy a hacer otro programa, ahora no tengo tiempo, pero cuando tenga un poco más de tiempo, voy a hacer otro programa, que se va a llamar así, si me permitís, el fabuloso mundo de la soltería, para charlar de anécdotas de separado, de soltero. ¿Está bueno o no? Sí, 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 me encanta. Que es algo muy bueno, no sé, los que nos estén escuchando dicen, no, yo estoy enamoradísimo, enamoradísima, mi esposo, mi esposa, pero quienes somos solteros, y disfrutamos esa vida, dices, puedo hablarte maravillas de esto. Claro, claro, después hacemos ronda de anécdotas, si quieren. Me gusta, me gusta. Por favor, otra noche. En el fabuloso mundo de las solterías. Excelente. Bueno, vamos a ponernos en el clima paranormal, para invitarlos a todos a tuitear, numeral la paranormal en vivo, numeral la paranormal en vivo. Como siempre, y antes de relatar estas historias, ¿cómo hacen para encontrarte a vos, Carmen, en redes sociales, a vos en lo personal, y al programa también? Todavía seguimos teniendo una diferencia horaria de tres horas, ¿verdad? ¿Cuándo cambian el horario ustedes? Mi querido amigo, más o menos a mediados, de año, junio, julio, vendría el horario de verano, y es cuando cambiamos de nuevo. Ok, o sea que hoy, seguimos teniendo esta diferencia de tres horas, es decir, a la una de la mañana de Argentina, serán las diez de la noche allá, y comienza el programa, ¿no? Cierto, una a tres va en vivo, hora argentina, historias del más allá. ¿Cómo los escuchan? ¿Cómo los siguen? Contame eso antes de meternos con las narraciones. Con muchísimo gusto, si usted dice, a mí me gustaría seguir la trasnoche, ¿verdad? Seguir en este tema del terror, bueno, escúchenos de una a tres de la mañana, a través de Facebook, si ustedes tienen alguna cuenta, nos pueden buscar ahí como historias del más allá, la página con mayor número de seguidores, es la oficial, ahí le dan seguir, me gusta, y cada que transmitamos en vivo, les llegará una notificación hasta la comodidad de su celular, pero también tenemos una aplicación que se llama Radio y TV Mexiquense, ustedes la descargan en su tienda de aplicaciones, sea Android o iOS, ustedes la pueden descargar, y ahí nos comienzan a escuchar completamente en vivo en las emisoras de AM, así es que ahí está la opción para que nos escuchen, y también los invito a que me sigan en Twitter, ustedes me encuentran como arroba Carmen Elipev, arroba Carmen Elipev, y también en Facebook e Instagram como Carmen Peña. Todo esto ya está en el aire, todo el mundo te está siguiendo, y ahora vamos a meternos con estas historias. Primera historia que te relata, que les relató a alguien un oyente, u oyente, como decimos nosotros, yo le decía fuera del aire, me gusta más, ¿Cómo es? A ver, ¿Cómo decimos nosotros? Un oyente, me gusta más. Un oyente. No, yo le decía a Carmen fuera del aire, que nosotros acá en Argentina, perdón la mala palabra, hablamos como el orto. Sí, ¿no? y Carmen ya sabes qué significa esa frase, ¿no? Ahora lo sé amigo, y yo digo que no. ¿Podrías explicarlo con un sinónimo, qué quise decir con esa frase? Pues que hablan como una parte corporal que todos tenemos. dícese, dícese que los argentinos de la parte. Exactamente. Por donde salen los desechos. Muy bien. Es verdad, es verdad, y donde no da el sol. Bueno, escuchen, así, dice que no Carmen, que hablamos bien nosotros, ¿eh? Bueno, está bien. Te bancamos, te bancamos, te bancamos. Vos hablás perfecto. Excelente. Gracias. Oh, le estabas diciendo a Héctor, perdón. Creo que me lo dijo a mí, creo que me lo dijo a mí. Claro, a los dos, a los dos, a los dos, a los dos. Bueno, historias que mandaron los oyentes o radioescuchas, vamos a abrir con una de esas. Sí, mi querido amigo, esta historia llega a través del famoso, del oscuro, del macabro, Whatsapp, del terror. Y dice, más o menos así. Esta es una historia que viví en Toluca, Estado de México, más o menos en el año de 1999. Yo siempre he sido muy poco religiosa, casi no voy a misa y prácticamente solo hemos hecho los rituales católicos como parte de nuestras tradiciones, es decir, los bautizos, las primeras comuniones, etcétera. A pesar de esto, estoy segura que lo que me sucedió ese día, no lo sé, pienso, que pudo haber sido el encuentro con un ángel. Mi nombre es María. Mi nombre es María. Por esa época, una de mis hijas estaba gravemente enferma. Tenía un padecimiento respiratorio muy, muy fuerte. Y la verdad es que ya habíamos tratado de todo. Habíamos ido con el doctor, pero por falta de dinero, pues no pude comprarle todas las medicinas. Y mi hija llevaba mucho, mucho tiempo enferma. Eso me tenía tan mal, tan deprimida. Algunos familiares, de hecho, nos dieron medicina naturista, pero nada, nada, no, no, no funcionaba. Hasta intentamos con algunos remedios caseros, pero parecía que no pudiera curarse. Nada le hacía bien. Y yo ya estaba muy preocupada. Mi marido estaba buscando dinero por donde fuera y la situación era tan difícil. Como pude, me fui a la farmacia para conseguir la medicina que ya nos había recetado el doctor. Fui a una droguería bastante antigua y conocida en la ciudad de Toluc, ubicada justo en el centro, muy cerca de los famosos portales. Es importante mencionar que se encuentra ubicada a la mitad de la calle, por lo que si sales de ella, faltan varios metros para que tú gires en las esquinas y desaparezcas. Bueno, pues yo estaba ahí, formada, esperando ser atendida. Y había algo de gente en el establecimiento, así que me quedé observando los estantes y revisando la lista de medicinas. Cuando de repente percibí una luz que provenía desde atrás de mi hombro derecho. Esto me llamó obviamente mucho la atención. No sé, era como un reflejo que me estaba dando de reojo. Me giré y vi a un hombre como de unos 50 años, muy blanco y con rostro muy amable. Él me sonrió y me dijo, disculpe señora, note que está buscando medicina para su hija, pero por lo que veo no han sabido curarla. Esa receta no le va a servir y la verdad es que su hija puede empeorar si no se atiende. Yo estaba muy asombrada, pues no le había pronunciado ni una palabra de lo que buscaba, pero era como si él nos conociera. Eso la verdad es que me producía, no sé, un poco de miedo y a la vez bastante calma. Solo pude asentir con la cabeza mientras él continúa. Mire, le voy a escribir aquí atrás el nombre de un medicamento que es muy barato y la va a ayudar mucho. No se alarme, señora, soy médico. Estuve un tiempo en África ayudando a niños que presentaban los mismos síntomas que su hija. Por eso sé que le servirá bastante. Él me devolvió la receta, yo no dije nada. Era mi turno, solo entregué el papel en el que él había escrito algo y cuando me giré para agradecerle, el hombre ya no estaba. Yo salí rápidamente de la farmacia, miré hacia ambos lados de la calle, pero no había nadie. Incluso la calle estaba vacía cuando sabemos que el centro de Toluca siempre es muy concurrido. Ni las otras personas que aún quedaban adentro de la farmacia parecían haberlo visto. En fin, me entregaron la medicina y le pregunté al que me atendió si había visto al hombre que estaba hablando conmigo. Él me preguntó, ¿cuál hombre? ¿Usted ha estado sola desde que entró? ¿No había nadie más? Al salir de ahí, luego, luego me fui a mi casa. Estaba muy alterada por lo que había pasado, pero a la vez sentí una gran tranquilidad. No sé por qué. Me sentía bien. Me sentía alegre. Le di a mi hija la medicina. Y de verdad, esto es muy real. En cuestión de dos días, ella empezó con una impresionante mejoría. Al poco tiempo, ella se curó completamente. A la fecha, yo, Dios, yo agradezco a ese ser que me brindó tanta ayuda y comparto esta vivencia con ustedes para que todos los que nos están escuchando, todos aquellos que escuchan este fabuloso programa, sigan teniendo fe en que las cosas siempre encuentran la manera de solucionarse. Cuando la situación se ve más negra, es porque está a punto de llegar la luz. Aunque a veces, eso sí, necesitamos de ayuda divina. Gracias por escucharme. Carmen Peña en vivo, relatando e interpretando una historia real de un oyente de México del programa Historias del Más Allá. Pueden opinar ustedes, numeral, la paranormal en vivo, numeral, la paranormal en vivo. Y como siempre hay, bonus track, Carmen. Cierto, un bonus track de una película. No, no es película esto, pareciera, pero no. De una historia, mis queridos amigos, que nos llega también a través de nuestras redes sociales. Y yo quisiera que ustedes vayan creando eso, una película en su cabeza. Si es posible, si las circunstancias se los permiten, bueno, pues cierren los ojos, escuchen las escenas que se van narrando y entonces al final no habrá necesidad de ver ninguna película de terror, porque todo lo tendremos aquí. Esta historia comienza más o menos así. Una pareja que festejaba su aniversario decidió ir a cenar fuera de casa y para ello contrataron a una niñera que cuidara a su pequeño hijo. La joven le dio de cenar al niño, le leyó un cuento y lo llevó a la cama. Después bajó a la sala a mirar televisión. Pasó un rato y comenzó a escuchar extraños ruidos provenientes desde la habitación del pequeño. Ella pensando que tal vez se había despertado, subió a mirar, abrió la puerta y notó que todo estaba en calma. Pero se sobresaltó al ver a un enorme payaso de tamaño real sentado en la mecedora del cuarto. La mujer pensó que aquel muñeco era demasiado tétrico como para que lo tuviera un niño en su habitación. Sin embargo, se imaginó que sus papás se lo habían comprado como decoración. La niñera volvió a la sala, ya un poco nerviosa, debido a que seguía escuchando ruidos y se sentía observada. Pese a ello, intentó convencerse a sí misma que todo era producto de su imaginación. Después, el sonido del teléfono la hizo saltar del susto. Corrió a contestarlo y escuchó la voz del padre del pequeño que le hablaba para decirle que todavía se iban a tardar un rato. La niñera le contestó que no tenía ningún problema en quedarse más tiempo cuidando al niño y aprovechó para preguntarle si podía colocar una sábana encima del payaso que estaba en la habitación del niño, puesto que le producía mucho, mucho terror. El padre, el padre guardó silencio un momento y después, muy alterado, le dijo que saliera con el niño lo más rápido que pudiera de la casa, pues ellos no tenían ningún payaso en la casa. Los padres llamaron de inmediato a la policía y regresaron lo más pronto posible a su casa. Justo detrás de ellos llegó una patrulla. Todos entraron a aquel hogar y lo que vieron fue algo espantoso. Los cadáveres de la niñera y el pequeño yacían en el suelo y del payaso solo encontraron un traje ensangrentado en la habitación del niño. Que tengan todos tenebrosas noches. Dios mío, Carmen Peña en la trasnoche paranormal en vivo desde México. ¿Qué te pasa, Azul? Estás temblando, ¿no? Un cuiki, un cuiki. No sé si sabe Carmen qué significa cuiki. ¿Conocés, Carmen, la expresión? No, ¿será poquito? No, 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 se me, se me chingó el cuero. No, se le enchinó el cuero. Se me enchinó el cuero. cuiki es miedo, cuiki es miedo. Ya, ok, ok. Y el de gallina, Carmen. Mi querida amiga, pues eso es lo importante, eso es lo que queremos causar, ¿no? En los que nos están escuchando. Y la verdad que lo lograste, ¿eh? Y todos del otro lado también pueden escribir, numeral la paranormal en vivo, numeral la paranormal en vivo. En un rato, historias del más allá, a la una de la mañana, ahí te van a tener de conductora, de anfitriona, y cómo hacen nuevamente para escucharlos, Carmen. Facilísimo, búsquenos en nuestra página de Facebook, porque ahí estamos como historias del más allá, la página con mayor número de seguidores, esa es la oficial, ustedes dan seguir me gusta, y ahí ustedes tendrán una notificación cuando estemos transmitiendo en vivo, es decir, de una a tres de la mañana, hora argentina, y también ustedes nos pueden seguir en Twitter, arroba del más allá, guión bajo, arroba del más allá, guión bajo, donde podrán ver los links para descargar nuestro podcast, y también a una servidora me pueden seguir como, arroba Carmen Elipef, arroba Carmen Elipef en Twitter, porque yo sé que los bebaneros y las bebaneras, ajá, que si son tuiteros, de corazón, así es que un abrazote para ellos, y en Facebook e Instagram, me pueden encontrar como Carmen Peña. Carmen querida, nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles, pero para cerrar, necesitamos de tu frase. Venga, pues con todo gusto, ojalá, ojalá que pronto puedan ir a descansar, puedan cerrar los ojos, sin ningún problema, sin que unente, sin que ningún espíritu, esté ahí con ustedes, pero si eso no sucede, por lo menos, mis mejores deseos serán, que tenga usted dulces, pero muy dulces, esa de ellas, adiós. Esta noche, no se duerme, la noche paranormal, en concepto 95.5, un nuevo aire, uniendo a todo el país, por Bebana Radio, Héctor Rossi, presenta, presenta, Tras Noche Paranormal, el libro, 20 historias reales, contadas en primera persona, con ilustraciones impactantes, en un formato único, ya salió el libro, de Tras Noche Paranormal, conseguilo entrando a, www.libroparanormal.com.ar, o pedilo por mail en, quieromilibro, arrobalibroparanormal.com.ar, La Noche Paranormal, el ritual radiofónico, de todas las noches, Héctor Rossi, está en concepto 95.5, La Noche Paranormal, por Bebana Radio, Tras Noche Paranormal, Y les doy la bienvenida, una vez más, en esta noche de miércoles 24 de marzo, Numeral La Paranormal en vivo, estamos así en Twitter, Numeral La Paranormal en vivo, y hace un ratito nada más te adelantaba, que íbamos a hablar, de nuestro folclore, de nuestra historia como país y como pueblo, y de una criatura que hace siglos pasea por las células del litoral. Esta criatura, el Yasi Yateré, pertenece a la mitología guaraní y su nombre es una derivación que significa fragmento de luna. Es por eso que lo describen a este pequeño duende con cabello plateado. Algunos dicen que es dorado. Hay variantes, por supuesto, del mito. Es corporalmente muy similar a un ñomo, a un duende, es un hombrecillo de baja estatura, que se presenta desnudo. En algunas variantes tiene barba. Se presenta con un sombrero de paja y con un bastón de oro, donde dicen que residen sus poderes mágicos. Hay otras versiones en donde se lo describe como un niño muy, muy, muy hermoso, con un cabello rubio y ondulado, que tiene también esta vara mágica. Eso es algo invariable en todas las versiones. El bastón o la vara, parecida a una barra de oro, en donde reside todo su poder de atracción. Jamás la abandona. También porta un silbato, que utiliza para soplar el canto de los pájaros más importantes de los bosques. Cuando el Yasi Yateré pierde este bastoncito que tiene y su silbato, se vuelve completamente inofensivo, porque perdió toda su magia. El Yasi Yateré nace de la unión de los dioses Tahu, que en la mitología guaraní es el espíritu del mal, y de la diosa Keraná, que es la diosa del sueño. Tahu era un espíritu maléfico, que se había enamorado muchísimo, profundamente, de una doncella bellísima que se llamaba Keraná. Y se pasaban los días durmiendo. Es por eso que es la diosa del sueño. Tahu se había quedado súper enganchado con esta joven. Y para conquistarla, se transformó a él mismo en un muchacho súper atractivo. Con la nueva apariencia, Tahu visitaba a Keraná, siete días consecutivos. La estuvo visitando en el último día, intenta raptarla. Por lo que el espíritu del bien, Angatupurí, o algo similar en guaraní, se ve obligado a intervenir para evitar este rapto. Para ello lucha con Tahu durante otros siete días. Finalmente, Tahu vence al espíritu del bien y se lleva raptada a Keraná. Como castigo a las acciones de Tahu, Angatupurí condena a la pareja a parir monstruos. Y así es como nacen los siete monstruos de la mitología guaraní. Entre ellos, el Yacillateré y el séptimo, el famoso Loizón. Todos ellos nacidos de forma prematura a los siete meses. El Yacillateré es el cuarto de estos nacimientos. El origen de estos nacimientos justamente forma la constelación de las Pleiades que lo que hizo durante siglos fue advertirle a la población del peligro de cruzarse con estas criaturas. Se lo considera el cupido guaraní en muchos casos y el portador de la fecundidad. La leyenda dice que el Yacillateré atrae a los niños y a las niñas con un silbido de su silbato y un bastón sobre todo a la hora de la siesta donde, claro, la mayoría de los padres están completamente dormidos. ¿Con qué objetivo? Raptarlos y llevarlos a un bosque donde los alimenta con miel y con frutas silvestres y después juega con ellos por mucho tiempo y posteriormente los deja en lugares solitarios amarrados con una liana. Hay versiones quizá un poco menos amigables que dicen que captura a estos niños para llevarlos a su hermano caníbal A.O.A.O.A.O. El Yacillateré es protector de las abejas y del caarrubichá que también se la conoce como yerba hechicera. Cuentan que tiene la condición de ser ventrílocuo de manera de manera que puede hacer a algunos animales hablar una estrategia bastante misteriosa pero que le sirve un montón para atraer a los niños. A esta criatura le gusta recorrer las zonas pobladas en busca de pequeños infantes y a la hora de la siesta como se dijo anteriormente pero específicamente en la época de la Batiki que es el periodo donde la cosecha de maíz más tierno se encuentra en su apogeo. Parece que esta criaturita es bastante golosa y le gusta comerse el maíz de los campos. Algo que también le gusta al Yacillateré es la caña con ruda. Ah, es verdad en el interior cuenta mucho eso. Sí. En Paraguay también. Sí, un montón. Así que le encanta el alcohol. Se dice que incluso ¿En eso se parece a vos, puede ser? No me dejes en evidencia, Héctor. La pequeña borracha paranormal. No, bueno, ¿le encanta el alcohol? ¿Qué más? Le encanta el alcohol, le encanta este maíz bastante tierno que se llama Batiki y al ser protector de las abejas le gustan todas las cosas dulces, las golosinas, los frutos, la miel, el tabaco también le gusta mucho. al Yacillateré. De hecho, se dice que para ganar la amistad del Yacillateré la gente acostumbra a dejar tabaco y estos tipos de alimentos alrededor. Como ofrendas, digamos. Alrededor, exactamente. ¿Para qué? El Yacillateré lo que hace es como consumir todo eso y se va. No te rapta al nene, básicamente. Se dice que hay ciertos campesinos que al encontrárselo en el camino le regalaban aguardiente o caña con ruda o pencas de tabaco y miel, cosa de no molestarlo, ¿no? Y otros que preferían no encontrárselo simplemente dejaban estas cosas ahí a orilla del camino así el Yacillateré las tomaba y no molestaba a nadie. La gran debilidad de este duendecillo es el bastón y el silbato. Cuando suele perderlos se desvanece completamente su poder mágico y se convierte en una criatura muy vulnerable y sumamente inofensiva. Por eso algunos consideran que para obtener estos símbolos hay que darle de tomar mucho, mucho alcohol. Cosa de embriagarlo, de dejarlo borracho. Cosa que a él no le produce demasiada dificultad, ¿no? Lo decíamos. Le encanta, le fascina, así que si le das aguardiente o caña con ruda seguramente le va a encantar. Muchos creen que el Yacillateré vive en los troncos de los grandes árboles que se cayeron ahí en la selva misionera y que cuando sale hace sonar su silbato. Algunos dicen que lo han visto ingresar a los bosques oscuros donde se dirige a las hojarascas y duerme en lo alto de los árboles. Con todo esto es bastante común, ¿no? Ver como tanto en Argentina como en Paraguay o en el sur de Brasil se amedrenta a los niños para que no salgan en la hora de la siesta. Claro. Que es sagrada la siesta. No sé si alguna vez estuviste en el litoral, pero a la hora de la siesta no hay nadie en la calle. No hay un alma. O sea que yo escuché muchas veces esta historia y obviamente uno lo cuenta o cuando lo lee teniendo en cuenta que estamos hablando de literatura, ficción, leyenda, etcétera. Sin embargo, en el norte del país, por ejemplo, en Misiones o en Paraguay donde estuve hace un par de años, la gente te cuenta la historia de que, mirá, esto no es una leyenda. No, 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 es en serio. Esto existe. Yo tengo un compañero de trabajo que lo raptó el yací, lo tuvo cautivo un tiempo, le borró la memoria, ahora tiene carpeta psiquiátrica. Así escuché un montón de historias. Por eso digo, ¿será que es una leyenda? ¿Será que en realidad estas cosas existen en el medio del campo? Porque siempre son lugares o contextos poco habitados, lejos de la ciudad, lejos del ruido. Entonces, yo digo, bueno, me quiero parar en un lugar de no decir es solamente ficción, es literatura y tampoco de defender a capa y espada que existe, pero por lo menos estoy parado en un lugar de duda. Es lo mejor. Me parece lo más sano y lo más respetuoso, ¿no? Como esta cosa de la duda. No soy escéptico y tampoco me la rejuego. Pertenece, sí, pertenece al folclore, pertenece a la historia de los pueblos, pero me llama mucho la atención como, por supuesto, en distintas provincias, cada provincia argentina tiene su propia, o cada ciudad tiene sus propias leyendas, sus propios mitos urbanos, pero lo que llama la atención en el litoral es que te dicen esto le pasó a un amigo, esto le pasó a mi hijo, esto me pasó a mí, esto yo lo vi y te lo cuentan y decís, pucha, te agarrás de la silla porque te lo cuenta con una vehemencia, con una claridad que no te queda otra que creerlo. Yo quiero invitar a todos a contar su propia experiencia, vos, si alguien de tu familia contó, te contó esta historia, si vos sos del interior y ahora nos escuchás por concepto en alguna de las repetidoras o por Bebana o donde estés en el país en el que estés ahora 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 o con el hashtag numeral la paranormal en vivo, numeral la paranormal en vivo. El Yasilla Tere anda de acá para allá en la zona del litoral entre los bosques y los pueblos y es en los momentos de mayor quietud y de mayor silencio en que se aparece para robarse a los niños. Nosotros te contamos todo esto esta noche. Ahora, vos y los tuyos de ahora en más van a poder dormir tranquilos. El ritual radiofónico de todas las noches en concepto 95 5 La noche paranormal por Bebana Radio Llegó el momento todos en vivo y en Twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral la paranormal en vivo. Ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral la paranormal en vivo. ¿Pueden anotarse en el nuevo curso de locución? Claro que pueden, ¿eh? ¿Te querés anotar? Empezamos en abril mandame un WhatsApp 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 anotate al nuevo curso de locución 11 27 84 107 3 suban el volumen historia central estreno en el aire. Esta es la historia real de Cabalgata Infernal en primera persona. Buenas noches, me llamo Sebastián Pérez nací en San Fernando provincia de Córdoba pero la historia que voy a contar no pasó allí en aquella ciudad nunca pasaba nada por eso me fui atención les pido les pido al silencio de la noche y silencio nocturno la atención de ustedes que en esta ocasión si me ayuda la memoria voy a contarles que a mi corta historia de vida le faltaba lo mejor o tal vez lo peor cuando cumplí 20 le dije a mi viejo que iba a dejar el taller mecánico en el que laburábamos juntos estaba repodrido del olor a aceite motores y grasa quería algo distinto me ofreció dinero pero me negué en el verano de 2018 salí con algunos pesos encima y una mochila hice dedo en la ruta hasta llegar a La Pampa quería un cambio de aire pero lo que pasó me iba a cambiar la vida llegué a Victorica en el interior de La Pampa al cabo de unos días durante los cuales viajé en cajas de camionetas junto a Ovejas quedaba a 159 kilómetros de Santa Rosa como para tener una referencia me habían comentado de ese lugar espacios verdes bosques campo eso era lo que necesitaba no busqué mucho y cuando menos lo esperé encontré el lugar ideal no voy a dar el nombre del camping es un lugar hermoso y no quiero que lo que me pasó a mí sea motivo de cagarle el turismo lo importante es que el primer día ya estaba armando la carpa busqué el lugar más apartado posible si bien dije que no acepté plata de mis viejos si les acepté una de esas garrafitas con hornalla me preparé un guiso con fideos y mandioca y luego me tiré a mirar las estrellas mientras me bajaba la comida y me fumaba un pucho me quedé dormido no sé cuánto habrá pasado yo calculo que habrá sido de madrugada cuando me desperté de golpe el ruido el ruido el ruido que me arrancó de los sueños era el claqueteo de incontables cascos salté como amante descubierto por el marido miré por todos lados pero no veía nada tenía el cagazo de que me pisotearan pero lo que más pensaba era ¿quién carajo se pone a cabalgar en un camping? no tardé demasiado en darme cuenta que el sonido venía de arriba atravesando el cielo en galope furioso docenas de gauchos cabalgaban entre nubes de humo me caí de ojete cuando los vi y me arrastré desesperado hacia mi carpa agazapado seguí mirando desde ahí mientras temblaba de miedo llegué a pensar que el corazón me latía tan fuerte que estos gauchos me iban a oír los latidos y bajar por mi cabeza fueran reales fantasmales o lo que sea que fuesen todos tenían un tono grisáceo y traslúcido alpargatas bombachas de campo sombreros y ponchos pero lo que más recuerdo eran esos ojos por Dios esos ojos eran bolas de fuego azul que resplandecían como estrellas en la más oscura noche uno de aquellos gauchos fantasma uno que tenía la barba hecha un quilombo me vio y me señaló al verme abrió la boca emitió alguna especie de grumido pude verle los pocos dientes que tenía podridos torcidos agujereados en formación casi militar se me vinieron todos al humo cerré mi carpa lo más rápido que pude y me quedé ahí en posición fetal que más podía hacer la carpa comenzó a agitarse como si se hubiera venido una flor de tormenta escuchaba a los caballos galopando alrededor lo admito me puse a llorar pero los gauchos se reían todavía tengo en la cabeza lo diabólico de aquellas voces para que entiendan mejor imagínense a un perro tratando de reírse algo así era me estaban boludeando pateaban la carpa la empujaban le pasaban el canto de los facones sentía que en cualquier momento una faca iba a atravesar mi carpa de mierda iba a hacer boleta me di cuenta cuando se fueron en algún momento ya no escuché nada salvo las gotas de una tormenta que jamás vi venir cayendo en el suelo y algún que otro relámpago allí salí estaba llovinando la carpa estaba intacta pero alrededor se veían algunas pisadas de caballos que se comenzaban a borrar por el agua nadie me va a creer era hora me dije fue entonces que vi algo más a unos metros había un poncho yo la verdad que no sé una mierda de indumentaria de campo pero esa cosa parecía más vieja que el chiste del paisano que fue a comprar supositorios la tomé y el olor a podrido que tenía casi me hizo vomitar lo metí a la carpa y lo puse en una bolsa al poncho aquel si es que lo era a esta hora ya ni sabía qué creer y ya no tenía sed de aventuras pero pensé que al menos podría vender esa cosa cuando salió el sol levanté campamento y metí pata hasta encontrar algún negocio en todos y cada uno me rechazaron pero no era como si se ofendieran de que les vendiese un poncho viejo podía ver el miedo en sus caras sin más que hacer me llevé el poncho conmigo estaba repodrido seguro podía regalárselo a mi abuela la alba el único pasaje que pude conseguir a Córdoba salía en más de 12 horas así que busqué alguna posada o algo encontré una regentada regentada por un viejito el lugar era humilde y no había más huéspedes acepté la cena del señor y entre un vinito y otro que me invitó me aflojé y aproveché para contarle lo que me había pasado muy serio el tipo que se llamaba Rolando me dijo joven usted tiene que volver a ese lugar y enterrar el poncho los gauchos lo van a atormentar hasta que lo devuelva le dije que ellos fueron los que me rompieron las bolas a mí primero que yo no había hecho nada pero le pedí que me contara más entonces me dijo hace mucho un gaucho fue envenenado por una víbora cabalgó al pueblo para pedir ayuda pero al llegar todos lo ignoraban como si fuese invisible ahí se dio cuenta que ya estaba muerto desde ese entonces fue reclutando más gauchos que vagaban solos por ahí pocas veces se dejan ver andan por toda la pampa pero también se los ha visto por el norte pero dicen que si se hace un padre nuestro se van mi hijo usted es y debe ser responsable de sus actos yo me retiro a dormir espero que sepa escuchar los consejos de un mero viejo pampeano buenas noches devolví el saludo y me fui a dormir estaba tranquilo era una zona poblada no pensé que fueran a dejarse ver por ahí que equivocado que estaba por la madrugada mi puerta comenzó a sonar con fuerza podía oír al viejito en la otra pieza rezando a viva voz mi ventana daba la calle podía oír el relincho de caballos y más golpes el filo de una faca se coló por el borde de la puerta una voz salida del mismísimo infierno habló oh paisano el cordero está para la faena pero no quiere salir del corral venga paisano que usted buscaba aventuras una se aquí a la tropa nomás acerque el cobote al filo que la mía lo anda buscando más risas diabólicas le respondieron rápidamente busqué el poncho entre mis cosas y lo dejé colgado de la punta de la faca que se asomaba por la puerta acto seguido me tiré por la ventana así como estaba rajé sin mirar atrás a los pocos días la policía me estaba llevando a la comisaría para que me pudiera volver a mi casa no me acuerdo mucho pero me dijeron que andaba por la ruta en patas haciendo dedo con una remera sin mangas y un short el estado de shock se me pasó a la semana le mentí a mis padres diciéndoles que me habían robado todo cuando llamé a esa posada para preguntar por mis cosas me dijeron que el viejito se había matado no sé cómo pero estoy seguro que a él lo siguieron atormentando por mi culpa así lo hacen al que sabe de su existencia lo sé porque mientras escribía esto estaban volviendo a joderme aunque luego pararon ahora sé que buscan a alguien más perdónenme pero ya no aguantaba más yo fui cobarde y no enterré el poncho no enfrenté el temor pero ahora ustedes saben que existen seguramente esta noche oigan a los gauchos que van a tocar a su puerta decía Martín Fierro que no hay tiempo que no se acabe ni tiento que no se corte pero los jinetes sin tiempo van a venir por sus deseos de que se unan a su cabalgata infernal pero nadie se sienta ofendido porque a ninguno busco incomodar y si lo hago de este modo por encontrar lo oportuno no es para mal de ninguno sino para bien de todos perdónenme si esta noche los visita el mal esta historia es real es real es real es real de lunes a viernes a las 10 de la noche a las 10 de la noche la noche paranormal rector querido a la tía de morón gracias por la gran compañía siempre la noche paranormal en duplex con radioconcepto hola eh todas buenas noches el ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche el bonus paranormal por Bebana Radio Bebana señoras y señores tendencia en la república argentina en esta super noche de miércoles numeral la paranormal en vivo numeral la paranormal en vivo gracias por acompañarnos por estar con nosotros gracias y sigan tuiteando numeral la paranormal en vivo porque ya empieza el bonus que es el programa del miércoles pasado suscríbete a Bebana Radio para que podamos seguir con este emprendimiento totalmente autogestionado como te suscribís con 150 pesos por mes es voluntario obviamente con esa suscripción recibís una clave que te permite escuchar los programas grabados en cualquier horario pero fundamentalmente nos ayudás a poder seguir www.bebana.com barra me quiero suscribir www.bebana.com barra me quiero suscribir o me mandás un whatsapp Vector quiero suscribirme a Bebana Radio al 11 27 84 107 3 quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 podés aprovechar el link de los 5 meses hasta agosto incluido ya mismo me mandás un whatsapp también Héctor quiero el link con super descuento de la membresía me lo mandás escrito al 11 27 84 107 3 te pasamos el link por ahí y no te olvides que el lunes que viene o el otro sorteamos el smartphone se va no duerman por favor tenés que comprar la rifa bebanera también escribinos un whatsapp al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 bueno a dormir un rato por lo menos si por favor y a descansar bien hay varias cosas que se requieren para descansar bien entre ellas un colchón querida obvio obviamente como por ejemplo los colchones Nayán fábrica y distribuidora entregas en el acto escucha bien podés mandarlos un whatsapp al 11 40 99 42 44 11 40 99 42 44 colchones Nayán están en avenida evaperon 46 47 avenida evaperon 46 47 arroba colchones guión bajo Nayán en instagram arroba colchones guión bajo Nayán o en www.nayán.com.ar Nayán son colchones espectaculares además súper económicos porque son fabricantes ellos son los mejores así que apoyar a los emprendimientos familiares también como tiene que ser y apoyar también a Carolina Oliva que es medium que es angelóloga que es terapeuta que la podés encontrar en twitter arroba radiestesia 333 arroba radiestesia 333 en instagram arroba círculo de luz carolina o arroba círculo de luz carolina o tiene facebook carolina radiestesia tiene telegram carolina oliva y el whatsapp 11 36 36 5 6 43 11 36 36 56 40 30 Gracias.